Que en los boliches haya planchita Que en todos los baños haya bidet Levantarse y ya tener buen aliento Que lo saludable no sea horrible Nacer sin muelas de juicio Y sin apéndice Calzar lo mismo que tus amigas Uff, o que tus hermanas Que no haya más mosquitos O si hay, que solo puedan picar a los que estacionan en doble fila Terminar un partido y ya estar bañada Que no exista la resaca No sufrir por amor Que toda la gente que tenga tatuada la palabra resiliencia Y ya se le borre el tatuaje O la palabra sultar Como si fuera tan fácil Que los paquetes de papa frita Vengan con más papa frita que aire Todo eso sería increíble Sería increíble ¿Estás bien? Con las babitas voy Sería increíble